Hola, mi nombre es Carmen Calderón. Te invitamos a que conozcas la comunicación no violenta en este curso en formato de retiro de nueve días, del 17 de noviembre al 26 de noviembre del 2022 en San Miguel de Allende, Guanajuato, en México. La comunicación es un factor crucial en las relaciones humanas, sin embargo es común que nuestros hábitos de comunicación generen conflictos y desconexión innecesarios. En este evento te permitirá conocerte, entenderte y hablar de lo que está vivo en ti y también te permitirá entender mejor a las personas con las que tratas y transformar tu relación. Te presento al equipo que nos acompañará para realizar este evento. Hola, soy Fabiola Fuentes, soy colombiana y soy una de las facilitadoras de este encuentro. Tengo especial interés en aplicar la comunicación no violenta en el cambio social. En este evento tenemos la intención de co-crear un espacio para aprender juntas, juntos y vivir la comunicación no violenta desde el corazón. Queremos crear y nutrir la comunidad, construir sistemas que realmente nos apoyen en este proceso, tener tiempo para reflexionar y divertirnos juntas y compartir la comunicación no violenta de una forma que honre el conocimiento y experiencia que ustedes traen. Estoy muy ilusionada de encontrarme con ustedes en noviembre en este evento. Hola, me llamo David Shendall, soy de los Estados Unidos y vengo con un entusiasmo increíble para este intensivo. Es una de mis cosas favoritas de hacer, de estar en comunidad con personas que comparten una intención de vivir de otra manera, de encontrar maneras de apoyarnos mutuamente, de decir la verdad, de hablar del corazón. He estado trabajando con niños y sus familias por más de 25 años y me apasiona encontrar maneras de tener poder con niños y sus familias en vez de poder sobre. Espero que puedan venir. Hola, me llamo Yuri Haas y soy de Brasil y soy uno de los facilitadores en este encuentro. Me encanta mucho la oportunidad de hacernos una jornada, un viaje juntos de nueve días donde vamos a vivir y practicar algo que solo realmente para mí se internaliza a través de la práctica. Me gusta mucho la invitación de la comunicación no violenta a transformar sistemas de dominación en sistemas de parcería y cooperación. y cómo hacemos para sostener espacios de conexión y conversación sobre nuestra humanidad compartida y cómo podemos crear un mundo donde todas las necesidades importen igualmente. Para mí se conecta mucho con mi historia personal y percibir cómo no sabía que estaba involucrado en reproducción de sistemas de dominación y cómo fue dolorido para mí no tener el apoyo para hacer una transformación en mí mismo y en el mundo. Y a mí me gusta muchísimo ofrecer esta posibilidad para personas reflexionar en juntas e investigar en esto en sí mismas y crear espacios donde la transformación se torna posible. Hola, yo soy Pilar de la Torre, voy a ir a conoceros desde Madrid y voy con muchísima ilusión con la expectativa de que esta convivencia juntos sea un antes y un después en nuestra vida. Es una oportunidad única pasar de días juntos de una manera verdadera. Mi deseo es cuidar el espacio lo más posible para que todos nos sintamos en seguridad, en seguridad para expresar nuestras necesidades, para cuidar de las necesidades de los demás, para crecer, para ver maneras creativas de relacionarnos y sobre todo profundizar en nuestro propio conocimiento. Vamos, yo creo que todo el equipo con idea de que sea una experiencia única de comunidad, de convivencia juntos, que sintamos ese juntos, esos lazos dándonos la mano y sobre todo nutriéndonos para nuestra vida, para el después, para crecer, para ser, tener una versión mejor de nosotros mismos cada día. Con mucha ilusión de veros y espero que llegue pronto ese día. Gracias.